Estamos con Daniel Conti, cabo primero electricista, en el momento del hundimiento del Belgrano hace 32 años. Bueno, estarían a 32 años y 3 horas de haberse hundido el Belgrano, 4 horas, porque fue a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Bueno, y si hubiera sido de noche, ¿qué hubiera pasado? Hubiese sido un poco más problemático por el tema de la luz, falta de luz. Por suerte fue a las 4 de la tarde. Si bien en una hora se... Se evacuó, se hizo, se dio las balsas al agua. Ya a las 5 y algo, ya se estaba creciendo. Ese ara general Belgrano era pertenecido a la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos. ¿Cómo llamaba? Ese barco fue construido en el año 38, pertenecía a la Armada de Estados Unidos. En Pearl Harbor se salvó de los bombarderos. Y actuó en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. ¿Y cómo se... ¿Se acuerda cómo se llamaba o no? Fénix. Ah, el Fénix. 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 Bueno, este... ¿Cuánto tardaste en salir del Belgrano? ¿Una hora saliste? En una hora se hundió el Belgrano. Bueno, y vos en la balsa... ¿En qué momento llegaste vos? No, fue rápido porque en ese momento estaba de guardia, estaba en la electricidad. Estabas arriba. Estaba en la segunda cubierta hacia abajo. Ah, vos estabas en esa segunda, ¿no? No, estaba en la primera. En la primera cubierta estaba. Estaba en la segunda hacia abajo. Bueno, pudimos salir por una escalera, éramos más de 100 tratando de salir por una escalera, porque las puertas estaban cerradas, lo que sí estaba abierto era el tambucho. ¿Qué es el tambucho? La parte media de las portas. Ajá. Es un círculo de 50 centímetros de diámetro. Ajá. Y por ahí teníamos que tratar de salir todos. Qué válvame. Para poder abrir la puerta, que saliera todo. ¿Qué te iba a decir ahí, digamos, ya le habían practicado ustedes la evacuación del buque en algún momento? En todo momento, en todo momento. Ah, siempre lo practicamos. Nosotros, yo no pertenecía a la dotación, sino que fui llevado para completar la dotación. Ajá. Mi destino estaba en Buenos Aires. Este, y desde el momento que asumimos, que subimos al barco... Bueno, para que quede fondo el... Desde el momento que subimos al barco, los que no pertenecíamos a la dotación en ese momento, siempre nos dieron este zafarrancho de combate, zafarrancho de abandono. Sí. Siempre estuvimos permanentemente haciendo zafarrancho. Ajá. Práctica de zafarrancho. Práctica de abandono. Eso fue lo que realmente nos ayudó a todos, en general, a conocer el barco... Y hacerlo, y hacerlo, y salir con calma, en cierta manera. Salí con calma, no. Todo el despelote, el lío, salí con calma. Gracias a Dios nunca hubo un momento de pánico. Se hizo todo en calma, si bien había miedo, pero siempre fue en calma. No hubo pánico, pero nada. O sea, que eso también fue lo que nos salvó a la gran mayoría. De poder salir a la cubierta, dirigirnos a las balsas... Las balsas, ¿cuántas personas entraban en las balsas? ¿Cuántas personas entraban en las balsas? ¿Cuántas personas entraban en cada balsas? ¿100 personas en cada balsas? Las balsas no. Las balsas es para 30 personas. ¿30 personas? Para 30 personas. Perdón, rectifico. Las balsas son para 20 personas. Sí. Algunas se daban mucho menos y otras estaban sobrecargadas. La que estaba sobrecargada fue una de las que más se jugaron. Le entró el agua. Porque se entró el agua, por el frío, el calor del cuerpo que nos dábamos, ayudó a sobrevivir a mucha gente. Las balsas que tenían 2 o 3... Sí, decime. Las balsas que tenían 2 o 3 personas, desgraciadamente, fallecieron por el frío. Mirá vos. Sí, ¿qué te iba a decir? ¿Cuántas fallecieron los que estaban en balsas? ¿20 personas? 23 personas, si mal no recuerdo. No le remuchan. Decieron que fueron recuperados los cuerpos y enterrados en el continente. ¿Qué otra cosa? Digamos, ¿a vos también te salvó el pedido de la buena o quién nos recuperó? No, a mí me salvó el Gurruchaga, el aviso Gurruchaga. El aviso Gurruchaga. Fue el barco que más gente salvó, siendo el barco más chico. No, pues yo te, digamos, recuerdo, digamos, cuando se hizo la exposición acá en Escala, que vino Cisnero también y otro... No me acuerdo quién es el otro que ha hecho los barcos en Escala. Sí. Este, bueno, estaba el ARA, el ARA, el ARA, ese, el Aviso, el Aviso, el Aviso Gurruchaga. Aviso Gurruchaga. Sí. Y después estaba en el Piedra Buena, etcétera, etcétera. Sí, pertenecíamos al grupo Crucero Belgrano, el destructor Buchar, Buchar, bien digo, el destructor Piedra Buena, y un buque de combustible que era el Puerto Rosales. Claro, digamos, trabajaban en equipo. Se nos sumó el Gurruchaga para el tema del salvamento. ¿Trabajaban en equipo? Trabajábamos en equipo, eran dos grupos, uno norte, que estaba compuesto por el portaaviones, y otros barcos de apoyo, y el grupo sur, que éramos nosotros con el Crucero... ¿El portaaviones que era el portaaviones de independencia? El portaaviones de 25 años. En la independencia que fue desguace, ¿no? Fue desguace antes de la guerra. Antes de la guerra, sí. ¿Sigue estando el 25 de mayo o no? No, ya está fuera de servicio, también fue desguace. Y los submarinos que están acá, vos que obviamente vos sos en el Mar de Plata, el Santa Fe, el Santeo del Telo, ¿siguen subiendo? Eran submarinos, eran marinas, porque no podían bajar. No, 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 estuvieron en el conflicto. Es más, hay datos de que estuvieron bajo la flota inglesa. Es más, se habla de que uno de los submarinos llegó a atorpear a barcos ingleses. Ah, mirá vos. Así que no, sí participaron en la guerra. Y más, el Santa Fe fue cañoneado en las islas que estaban defendidas por los argentinos. Sí, sí. Las Sándwiches del Sur. Ajá. Así que no, no, entraron en combate también. ¿Dónde estuvo el Sándwiches del Sur? ¿Dónde se entregó el delincuente este de Astiz? Sí, sí, estuvieron en esa zona porque ahí se marcaba el VGT en la zona, con los submarinos. Bueno, tu lugar cuando saliste del continente, ¿estabas en Bahía Blanca o es Bahía Blanca? En Puerto Belgrano, el barco salpo de Puerto Belgrano que está cerca de Bahía Blanca. Bueno, ese es el lugar donde... Puerto Belgrano es la base más grande que tenemos en la Argentina. Bueno, entonces, ¿con qué cargo terminaste? Me retiré en el año 2006 con el cargo de su oficial mayor, acá en la base de Mar del Plata. Bueno, tu amigo acá se retiró en el 2005, un año antes. Sí. Ah, sí. ¿Qué edad tenés? Ya estás en los... Sí, ya tengo 56, 57, perdón. Ah, bueno, está cerca mío. Sí, sí, sí. Bueno, te agradezco mucho. No, por favor. Reiterá tu nombre, tu cargo. Mi cargo cuando estaba en el crucero era Cabo I electricista, mi nombre es Omar Daniel Ponte. ¿Cuánto tiempo estuviste en la Armada? En la Armada estuve 35 años. ¿35 años? 35 años. Bueno, ¿allí se jubilan jóvenes o hay cantidad de servicios? Es cantidad de años de servicios, son 35 años de servicios. Mínimo. Sí, sí. Bueno, ha sido muy amable y suena. Bueno, el gusto fue mío. Al agua, pato al agua. Muchas gracias. Muchas gracias. Para que te... 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 Para que te...